Peladas y pelafustanes, naucalpenses, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Soy Luis García y durante muchos años, muchos años viví en Ciudad Satélite. Soy un naucalpense orgulloso en todos los sentidos. Amo a Ciudad de Satélite. Viví cerca de 30 años por aquellos lares. Estoy aquí para mandarles un afectuoso saludo y, de alguna manera, un pequeño consejo, si así se puede tomar. Estamos viviendo momentos complicados y es importante que atendamos a las autoridades de salud, que les hagamos caso, que nos lavemos bien las manos, que mantengamos una sana distancia, que utilicemos los cubrebocas. Es muy importante utilizarlos. Si bien es cierto, ojalá podamos quedarnos en casa. También entiendo que existe gente que tiene que salir a la calle para tener el pan de cada día. Si es así, si tenemos que salir a la calle, utilicemos el cubrebocas. En otros países, este ha sido un recurso en donde ha salvado muchísimas, pero muchísimas vidas. Usen, usemos el cubrebocas si tenemos que salir a la calle o al trabajo o a la chamba o de compras. Así que, mucho ánimo, queridos guerreras y guerreros naucalpenses. Les mando un fuerte abrazo. De esta vamos a salir y vamos a salir fortalecidos, unidos más que nunca. Saludos, pásenla bien.